¿Qué acabas de hacer, Melissa? ¿Por qué le dije eso? ¿No debí hablar? ¿Qué habrá pensado de mí? Debe creer que estoy loca. ¿Por qué estás sentada hablando sola, eh? ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? Cuéntame. No estoy bien, Maslum. Hice algo bastante estúpido. ¿Cómo qué? Le dije a Kavir que lo amo. ¿Hiciste qué? Ya sé, quedé como una chica estúpida. Respóndeme. ¿Realmente lo amas? Sí, ¿tiene algo de malo? Estoy avergonzada, hice el ridículo, Maslum. Soy una estúpida. Comprendo, ya basta. Dime, ¿cuál fue su reacción cuando le dijiste eso? Ninguna. Ni siquiera tuvo la oportunidad de contestarme. Omar llegó justo después. ¿Omer es su hermano? ¿Crees que le diga que estoy enamorada? No, no hay de qué preocuparse. Él no es del tipo de los que dice todo, Melisa. Creo que hiciste bien, es algo bueno. Piensa en esto. ¿Qué podría suceder? ¿Se lo dijiste? ¿Fuiste valiente? Si te gusta alguien, díselo. No estoy segura de que esté bien. Casi siempre me estaba diciendo que lo dejaré en paz. No, sé por qué estaba tratando de evitarte. Sus padres fallecieron hace muy poco tiempo. Toda la carga de sus hermanos cayó sobre él. Por eso es que se comporta así, no por tu causa. Entiéndelo. Quizá ahora no sea un buen momento para él. Cierto, está bien. No pensé en cómo se sentía. Solo se lo dije sin considerar sus sentimientos. ¿Por qué sigues diciendo eso? Basta. En primer lugar, hay que saber si él siente lo mismo. ¿Qué dices? ¿Tú crees que sí? No lo sé, pero podría indagar. Tú no te preocupes, todo se aclarará. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Espera noticias mías. No vuelvas a decir nada o creerá que estás loca, ¿está bien? Bien, te veré después. Hasta luego. Detené el auto, Wilson. Ay, no puede ser. ¿A qué? ¿Ahora qué quieres? Detené el auto, maldita sea. No puedes ignorarme para siempre. ¿Qué quieres? ¿Qué sucede contigo? Detente, Susan. Todos se darán cuenta. Bien, si eso es lo que quieres, que así sea. ¿Qué haces? ¿Ocasionarás otro accidente? Quiero hablar contigo. Ven. ¿Qué crees que estás haciendo? Déjame. ¿Qué es todo eso de que te quieres divorciar de Kenan? ¿Y qué tiene? ¿Debo pedirte permiso? Claro que no, pero ¿por qué tenías que decirlo en mi casa? Me involucraste y por eso estábamos incómodos. Vas a causar que Nevat sospeche. ¿Qué necesidad había de decirlo ahí? Lo hubieras comentado conmigo y no con ella. Estoy embarazada. Sí, es mío. Ay, no puedo creerlo. Esto es increíble. No, no, espera. Calma, no te vayas. Es que si resulta que el bebé es mío, ¿cómo te vas a divorciar de Kenan, eh? ¿Y qué tiene? Tú deberías hacerte responsable, ¿no lo crees? ¿O no lo entiendes? ¿Tendrás al bebé? Así es. ¿Tú quieres que tenga un infarto? ¿Quieres que me muera? Mira, ¿de qué estás hablando? Escúchate. ¿Qué le dirás a Kenan? Mi amor, estoy embarazada, el bebé es de Akif, lo tendré y quiero el divorcio. ¿Es eso? Es posible. Harika ya lo sabe y de todas maneras ya no tengo nada que perder a Akif. Espera, Susan, espera. Oye, no te vayas, hay que hablarlo bien. Oye, ¿a dónde crees que vas? Susan, ¿podemos hablar tranquilos? Bájate del auto. Mira, la gente se dará cuenta. Oye. ¡Maldición, Susan! ¡Ay, no es posible! Americano. Gracias. Por cierto, gracias por ayer. Por apoyarme. Ojalá que Homer no tenga ninguna copia. No, no. Yo me aseguré de eso. Genial. Creo saber por qué lo hiciste. Sabes que no debes meterte conmigo. Solamente espero que tus hermanos entiendan eso también. ¿No les has advertido? Yo te aconsejo que lo hagas. Es lo que les conviene o voy a hacer que los echen. Quería preguntarte, ¿por qué tomas lo que no es tuyo? Si tienes algún problema, habla con tus padres y ya. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? ¿Quién te crees? No es mi intención ofender. Solamente quería darte un consejo porque quiero ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Por qué lo harías? No eres mi amigo, no seas estúpido. No te confundas, Kavir. La gente con dinero puede llegar a ser muy cruel, ¿verdad? Es que tiene demasiados problemas. ¿Qué le pasa? Bebe tu café. ¿Realmente esperas que beba este café? Le pusiste demasiado hielo y leche en polvo. Está bien, te voy a preparar otro y ya. No, de cualquier forma ya debo irme. Oye, ¿qué es lo que tienes, amigo? ¿Estás enojado o enamorado? Te voy a golpear. Claro que no, ahora sería imposible. Está bien, relájate. ¿Y a ti qué te importa? Por favor, calma, amigo. Solo fue una pregunta. Oye, ¿puedes ayudarme con algo? Necesito mover unas cosas. Sí, por supuesto. Sabes que me pagan muy poco, pero cualquier ayuda es buena. De todas maneras, aquí tampoco me han pagado. Qué mal. Entonces ya me voy. Te veo después. Nos vemos. ¿Recuerdas esto? Me parece que no, ¿verdad? Ahora todos van a saber quién eres. ¿Qué? Ven acá, maldita. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? La lastima. No, no te incumbe. Harika, estás loca. Suéltala. Harika, vá. Harika, ya suéltala. Estás de mente. Te apuesto a 50 que Harika le gana. Te lo advierto. Sí, yo también. ¡Cállate! Aquí ya salgo. Deja que te calles. No. Maldición, aposté por ella. ¿Qué? ¡Te voy a matar! No la toques. ¡Quítate! Si la tocas, la escuela sabrá que eres una ladrona. ¡Maldita, cállate! ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando, chicas? Mírate, está sangrando. A mi oficina, ahora, a las tres. Harika comenzó, señor. No me importa. A mi oficina, a las tres. ¿A dónde van? Hablen. ¿Qué ocurrió aquí? Grupo Atamanlar. Bienvenido, señor Akif. Señora Akif, tenemos que hablar. Ahora no, Erhan. Es urgente. Dime. Kenan dijo que los ingleses cancelaron el trato. Tomó el primer vuelo a Londres para poder hablar con ellos. Les llamó, pero nadie contestó. ¿Lo localizará? Ahora no puedo, Erhan. Además, ¿qué le diría si le llamo, eh? Dame una buena razón para llamarle. Le voy a decir disculpa, pero todo este tiempo te he mentido, amigo. O le diré que no podrá llegar a un acuerdo con ellos porque acaban de cerrar un trato conmigo. Y tendrán que pagar la mitad de lo que él les cobraba. ¿Qué es lo que esperas que les diga? ¿Se siente bien, señor Akif? Oye, no me siento nada bien. Todo lo contrario. Siéntate. Susan está loca. Susan está demente. Sigue con el asunto del divorcio. En cuanto que Nan se entere, los beneficios que tengo en esta empresa desaparecerán. Erhan, mira. Más vale que vaciemos sus cuentas lo antes posible, sin que se entere nadie más. Necesito que me ayudes. No tenemos tiempo, ¿comprendes? Sí, señora Akif. Bien. Entiendo totalmente. Pero, ¿qué debo hacer con la señora Nevat, señor? ¿A qué te refieres? Es que si usted se va a divorciar, tenemos que ver qué haremos con los bienes, ¿no cree? Calla. No habrá ningún divorcio. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacas esa información? Olvídate de Nevat. La prioridad es Susan. Ahora mismo es como una bomba de tiempo. No sabemos si explotará. Mira, voy a distraer a Susan en lo que te encargas de las cuentas de las empresas. Y recuerda, lo tienes que hacer rápida y discretamente. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Erhan, tengo confianza en ti. Oiga, ¿por qué tengo que recibir un castigo? Soy la única víctima aquí. Eres una mentirosa. Tú empezaste. Señor, esta loca me encerró en un congelador. Y pintó el rostro de Asiye con labial. Se lo merecía. ¿De qué hablas, Harika? Oiga, ¿olvidaste por qué estás en el grupo musical? Ya es suficiente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguna de ustedes tiene la intención de ir a la universidad? Sí, señor. Bueno, esta no es la manera de prepararse para ir. En especial tú, Asiye. Si sigues dándome la impresión de ser una alumna problemática, te advierto que te voy a quitar la beca. ¿No quieres eso, Ozzy? Por favor, disculpe. Yo no pelearé con nadie, se lo juro. En vista de que ya admitió que tuvo la culpa, me retiro. No dije que ya te podías ir, Harika. Muy bien. ¿Me da permiso de irme? No seas irrespetuosa. Serás castigada y no voy a cambiar de opinión. Si lo prefiere, llamaré a mi papá. Él paga su sueldo. Tal vez eso lo haga cambiar de opinión. Jamás. Pero si quieres seguir retándome, te voy a enseñar la disciplina. ¿Eso quieres? Ya me quedo. Oigan, chicas. Vengan a limpiar el polvo que hay aquí. Y después pueden limpiar las ventanas. Aquí estaremos para supervisar su habilidad. ¿Qué hace? Son conscientes del problema en el que estoy por su culpa. Son unas idiotas. La voy a matar algún día. Señor, le voy a pagar bien. Si limpia esto por mí. Lo siento, señorita. No puedo. Me metería en problemas. Escuchen. Si necesitan, hay más detergente. Muchas gracias. Solo déjelo ahí. Tengo guantes también. Pónganselos. Para que cuiden sus manos. Muchas gracias. Ivy, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Por qué le hablas a papá de esa forma, eh? Espera un momento. ¿El conserje del colegio es tu papá? ¿Es tu papá? Sí, es nuestro padre. ¿Algún problema? No. No. Pero qué extraño. No es extraño. Así es la vida. Y me siento muy afortunado de que este gran hombre sea mi padre. Sí. Buena suerte. Qué buen hijo ese. Hasta Tarasco. ¿Qué quieres? Si no te gusta, vete. Me agrada este castigo. Así mi padre no va a tener que limpiar aquí. No olviden este lado. Mejor vete. Oblígame. Ay, gruñona. Ay. Señora Nevat. Señora Nevat. Siento decirle que la empleada que tiene no sabe cómo hacer bien la limpieza. Voy a tener que venir tres veces por semana. Vas a venir las veces que yo necesite. ¿Qué dice? De acuerdo, puedes venir. Tres veces. Oiga, ¿podría pagarme por adelantado? Eso me convendría. Dame paciencia. Oye, ¿con eso no se juega? Sí, tía, está bien. Cuando vuelva mi mamá me traerá uno igual. ¿Y cómo esperas que tu madre haga eso, mi amor? Ay, no es posible. Zengul, no le digas nada. Oye, si te gustó, tómalo, pequeña. Gracias, señora. Al parecer, aún no acepta que sus padres ya no están en el mundo. Piensa que algún día ellos van a volver. Voy a ir a la cocina. Ya puedes empezar a hacer la limpieza como se debe. Corra, corra, corra. Corra y vaya a decirle todo a su esposo. Era de esperarse. Ya puedes empezar a hacer la limpieza como se debe. Sí, por supuesto. No tengo una blusa de repuesto. Quítate. Ay, mira a la princesa Harika. Ella sí tiene blusas de repuesto. Ya se cambió. Ya, Ivy, que no le hagas caso. Sí, está bien. Debo ir al baño. Ya es hora. ¿No vas a ensayar? La competencia es en una semana. ¿La olvidás? Busquen a alguien más. No iré. ¿Qué? ¿Por qué no quieres ir? Dime qué pasa. Harika es el problema. Ella siempre me provoca y no quiero que me expulsen. Harika es la razón por la que no vas a la competencia. Te tienes miedo, ¿verdad? No, pero no quiero arriesgarme. No puedo más con esto. Todo el tiempo me molesta. Mis estudios son más importantes. Suerte en la competencia. Harika. No sé lo que pretendías, pero Asiye no participará. ¿Y? Dime, ¿qué debo hacer? ¿Ponerme a llorar? Mira, Harika. Solo quiero competir porque todo lo que me interesa es ganar. ¿Está bien? No hay nada entre Asiye y yo. ¿Está claro? No hay interés mutuo, ¿entiendes? Solamente deja de molestarla. No quiero estar contigo si sigues comportándote así. ¿Sabes qué? Terminamos. Qué irónica es la vida. Estoy obsesionado contigo, pero... Tú estás obsesionada con él. Pero no creo que te merezcas un trato así. ¿Estabas espiándonos? Para nada estaba pasando y los escuché. Debes ser hermosa hasta cuando lloras. El número al que debes llamar en una emergencia... Línea caliente. Oguljan. Es al de Oguljan. No entiendo cómo es que puedes ser tan seguro de ti mismo. Dime algo. ¿En serio crees que un día estaremos juntos? No lo creo. Lo sé. Algún día. ¿Qué? Maslum, ya movimos todas. Sí, te lo agradezco. A ti, Maslum. Aquí tienes. Te agradezco. Y esto es lo tuyo. Pueden irse. Y esta es tu parte. Muchas gracias, amigo. ¿Qué vas a hacer? Ya no hay carbón. Voy a comprar. ¿Y tú irás a casa? Debo pasar por Zeynep antes. Han pasado muchas cosas desde la última vez que se vieron. Deberías ir a verla un día de estos. Está bien, compraré el carbón y después puedo ir a visitarla. Claro. No lo olvides. Por supuesto que no. Te veo después. Ay, ya era hora. ¿Hola? Hola, ¿puedes hablar? Sí, por supuesto, Maslum. Escucha, disculpa que te llame tan tarde, pero... Bueno, quería decirte que invité a Kadir a mi casa esta noche. ¿Quieres venir con nosotros? Sí, me encantaría. Te lo agradezco mucho. No es nada. ¿Sabes cómo llegar? Sí, así es. Lo recuerdo bien. Perfecto, nos vemos. Está bien. Nos vemos luego. ¿Y ahora qué me voy a poner? Akif, qué buen lugar elegiste. Estuve dando vueltas durante media hora. Sí. Quería un lugar privado para evitar riesgos. No quería que nos dieran, pero no deberíamos seguir ocultándonos. De todas maneras, todos se enterarán tarde o temprano. Así que no tiene caso seguir con esto, ¿no? ¿Estás disfrutándolo? Te gusta verme viviendo al límite, ¿verdad? Mira, es la primera vez en toda mi vida que me estoy poniendo en primer lugar aquí. Lo que hago ahora no tiene nada que ver contigo. ¿Y cómo? Explícame cómo es que no me incumbe, no comprendo nada. ¿Llevas a mi bebé? Además, ¿de dónde surgió ese asunto del embarazo? Todo fue tan repentino. ¿Por qué ahora tienes ganas de tener un hijo? Deberías aprovechar para darle amor a la que ya tienes. Sí, tienes a Harika. ¿No basta con eso? Harika y yo nunca hemos tenido una buena relación. Desde que ella era una bebé, necesité de niñeras porque no podíamos atenderla. Entonces, nunca disfruté de la crianza de un bebé. Además, sabes que Kenan no es un hombre afectivo. Sí, en eso tienes razón, pero ¿qué le vas a decir a tu hija? Harika, sé que no fue una buena madre, pero ahora tendrás un hermano y el padre es Akif. Hay que celebrar. Que dirán nada porque estará recogiendo los pedazos de su corazón. ¿Cómo crees que se va a sentir? Es problema mío. Ni Harika ni nadie va a lograr que cambie de parecer. Ah, no, amor, me malentendiste. ¿Quién soy yo para hacerte cambiar de opinión? Ya sé que tu decisión es definitiva. Solo tengo curiosidad de hasta dónde llegarías. Ah, hasta donde sea. Porque es tu culpa. ¿Qué dices? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Tú te casaste con Kenan? ¿Lo olvidas? ¿Quién en su sano juicio se querría casar con Kenan? Eres muy linda. ¿Qué le viste a ese hombre? Quiero que me lo expliques. ¿Y qué podía hacer? Me obligó mi padre. No tuve el valor para resistirme. Era ingenua y cobarde. Sí, ¿por qué? Ya no tendrán frío. Oye, ¿no piensas cenar, hermano? Esto no es una cena. Solo es un poco de patatas. Pues no hay otra cosa que comer. No te quejes y agradece lo que tienes. No sé si esto será suficiente. Es muy poco. ¿Qué haces, hermano? Coman, yo no tengo hambre. Oye, era una broma. Ya, cálmate. No es por eso. Ya coman. Disfrútenlo. ¿A dónde vas? Maslum me dijo que fuera a su casa. Para divertirnos. No tardaré, lo prometo. Buen provecho. Trata de ser más considerado, por favor. Sí tenía hambre y no comió por lo que dijiste. Susan, ¿me puedes decir qué pasó? Aguirre, yo era demasiado joven. Y estaba embarazada. ¿Qué? Nació el bebé y mi novio me dejó. La noche que se fue di a luz. Pero... No. Tuve la oportunidad de ver su cara. Mi papá me lo quitó enseguida. Se lo llevó y ni siquiera me preguntó. Mamá me dijo que... era un niño lindo. Puedes imaginártelo. Pues ese no fue el final. Porque poco después... me obligaron a casarme con Kena. Y así fue como terminé sintiéndome sola. Vaya, vaya, vaya. Entonces, ¿tienes un hijo del que no sabes absolutamente nada? Así es. Pregunté a mi padre muchas veces. Y no me quiso responder. Luego, lo busqué por mi cuenta, pero no pude encontrarlo. Esa es la razón por la que quiero tener este bebé aquí. Puede que me dé otro motivo para vivir o... de empezar de nuevo. No estoy segura. Muy bien. Muy bien. Si dices la verdad, me divorciaré de Neva también. No, Aki. ¿Tú dijiste que no harías algo así por mí? Así es. En un principio no quería. Sin embargo, el conocerte más me ha cambiado mucho, Susan. Pero piensa un poco en mí, por favor. He invertido mucho en esa empresa. Me gustaría que fueras un poco más considerada. Me he esforzado mucho para llegar a donde estoy ahora. No te imaginas cuánto he sufrido. Kenan, ¿qué ha hecho? Nada. Solo sentarse y ser el jefe. Susan, te ruego que me dejes quitarle a tu esposo todo lo que me corresponde. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando en hacerle fraude a mi esposo? ¿Es tu intención? ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Claro que no. No te preocupes. Yo me voy a encargar de todo. Solo te pido que confíes en mí y hagas lo que te diga. Primero debes divorciarte de Kenan. Y después del tiempo suficiente, yo me voy a divorciar de Nevat. De esa manera nadie sospechará. No estaremos en la boca de nadie y así ninguno de nuestros hijos tendrá que sufrir. Akif, sé que es la mejor opción. Y la más sensible, pero no puedo confiar en ti. Cariño, mira, puedes hacer lo que prefieras, pero solo te pediré una cosa, un último favor. Por lo que más quieras, hazlo. Y no te pediré nada más. No le digas nada de esto a Kenan, por favor, Susan. Muy bien. Claro. Ay, qué bien. Te juro que creí que me daría un infarto. Me tuviste muy preocupado durante estas horas. Quizá pienses, ¿qué importaría si se muriera? Pero... serías una viuda linda y joven. Mesero. ¿Sí? Quiero el corte más fino que tengas para la dama. Para mí una ensalada. Como usted diga. Gracias. ¿La dama? ¿En serio? Así es, mi vida. Eso eres ahora. Me voy a casar contigo, Susan. Sin dudarlo. Vas a estar conmigo. Bueno, me lavaré las manos. No te tardes. Te espero. Susan, tendrás que conformarte con esto por un tiempo. No hay otra alternativa. Por fin llegas. Sea honesto. Dime, ¿Zeynep tiene ganas de verme? Así es, amigo. Porque si ella quiere tener un momento romántico contigo, yo me voy. No es así. Entra. No vas a ser el único. Descuida. Ya no te hagas del rogar y entra. ¿Quieres algo de comer? Pasa. Pasa, Kadir. Es tu casa. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Y quién es este apuesto chico que acaba de llegar? ¿Qué has hecho? ¿Dónde habías estado? Tenía mucho que no te veía. Sí, bastante, Zeynep. Lo que pasa es que Melissa me llamó para ver cómo estaba y yo la invité. Le dije que vendrías a ver a Zeynep y quiso venir también. Sí, me alegra mucho que esté aquí. Si quieres, dame tu abrigo. Oye, Melissa, vamos a tomarnos una selfie. Está bien. Vaya. No puedo esperar a que Hanife se entere de que estoy con Melissa Atakul. Quisiera ver su reacción. ¿Quién es? La dueña del lugar donde trabajo. Es mi jefa directa. Qué envidia le dará. Por favor, no exageres. No hacerlo es imposible. Tu padre es un hombre muy importante. ¿Y tú, Kadir? ¿Estás trabajando en la cafetería? Dime, ¿cómo te va? ¿Bien? Sí, muy bien. De hecho, hago lo que puedo. ¿Alguna pretendiente? Dime la verdad. Ninguna. No tengo tiempo. Ay, no te creo nada. Seguramente son muchas. Dime, Melissa, ¿tiene pretendientes? ¿Qué? Ah, bueno, cómo saber. Y están asando nueces, ¿no? Ajá. ¿Eso qué es? Melissa, los trajos son juegos de mesa. Queremos que elijas el primero. Pero yo no sé cómo se juegan. Bueno, yo tampoco sé cómo se juega, pero ya que Melissa los trajo, que nos expliquen. Ah, ¿segura tú los entiendes? Pues al suelo. Qué emoción. Oye, Zengul, hay que darle a esos chicos. Seguramente ya les llegó el aroma. Tendría que hacer más. Eso no sería suficiente. Voy a hacer otra porción, no te preocupes. Me preocupa que siempre tengan hambre. Eso no es normal. Orhan, si tuvieran tanta hambre, vendrían a pedirnos. No somos extraños. Tomen, cómanselo. No hay que desperdiciar. Mejor dale el mío a Ivike. Está molesta. Lo necesita. El director la castigó por estar en una pelea. Tuvo que limpiar un pasillo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué me entero hasta ahora, eh? No fue mi culpa, lo prometo. Harika fue quien lo causó todo. Claro. ¿Sabes qué, Ivike? Cuando te vi ahí limpiando, la verdad me molesté. Pero ahora que lo pienso, sé que sí lo merecías. Oguljan. Está bien, ya basta. ¿Por qué, papá? ¿Eh? Que se entere, mamá. Tu hija se avergüenza de su padre. ¿Te puedes callar? Está bien, me equivoqué. Eres una malagradecida, Ivike. Jamás vuelvas a sentirte así con respecto a tu padre. Hace su mejor esfuerzo. Y lo tienes que respetar. Será muchas cosas, pero es un hombre trabajador. ¿Saben cuántos años ha sufrido para poder darles una buena vida? Sí lo saben, Zengul. Ya cálmate. Ivike dijo lo primero que llegó a su mente sin pensarlo. Lo siento. ¿De verdad? Siéntate. No fuera yo. ¿Es papá? ¿Qué estás haciendo con la señora Susan a esta hora? Y listo. Bueno, ya es momento de pasar al juego principal. El que pierda tiene que seguir jugando hasta que gane. Sigamos. ¿Este juego? Sí, ese. Pero ya está sonando. En este, no podrán decir algunas palabras. Tenemos que averiguar la palabra secreta en la carta sin utilizar las palabras prohibidas. Hay que empezar. Hay que empezar. Deprisa. Te toca, Kadir. Comiencen. Bien, ¿qué es lo que siempre hago? No entiendo. ¿Qué es, Maslum? Hacerme enojar. ¿Estás hablando en serio? Bueno, perdón, no se me ocurrió otra cosa. De nuevo. Bueno, ya di una palabra. Puerta, ventana, teléfono. Puerta, ventana, teléfono. Y así no se puede jugar. Escúchame, tiene que ver con el auto. ¿Alguna idea? ¿Pero qué? Oye, ¿qué haces? Repertorio de música. Siempre escucho música en el automóvil. ¿Cómo es que un repertorio de música puede estar relacionado con lo que escuchas? ¿Que no prefieres que escuche una lista de canciones en la radio? Sí, porque la descompusiste. No es cierto. Bueno, pero recuerda que en la radio también ponen buenas canciones, ¿no es así? Está bien, no te preocupes. No me anotes puntos. No importa. Pero en la siguiente ronda, les prometo que seré el campeón. Claro, amor. Bien, continuemos. Es mi turno. Tengo el reloj. Prepárense. Listos. Ya. Tu madre hizo lo mismo para mí. Pulsera. Así es. Siguiente. ¿Qué fue lo que te dije hace poco? Mi condición física. Es un rasgo que todos envidian. Ah, kilo. Que no pesas. Sí, kilo. Bien, siguiente. Ese no lo van a adivinar. Tranquilo. Te hablé sobre dos alimentos. ¿Cuáles son? Fue el queso. El otro. La carne. Bien, ¿y con qué? Soya. Soya, sí. Tiempo. Espera, espera. ¿Cómo sabías que la palabra era soya? Tres cero. Bien hecho. No es posible. Debió hacer trampa. Tu turno, Maslum. Muéstranos qué harás. Hazme. Vamos, amor. Enséñales. Bien. Ya no hay té y me ayuda mucho cuando estudio. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué tiene de interesante estar viendo siempre la misma foto, eh? Nada realmente, pero me da tranquilidad. ¿De verdad? ¿Y cuando miras esas fotos te preguntas en dónde está? Ay, no, hermana. Además, eso no importa. De todas maneras, no me atrevo a hablarle. No digas eso, Homer. Creo que Melisa no es igual a su grupo de amigas hipócritas. Yo no sé si aceptaría salir contigo algún día, pero ¿por qué no intentarlo? ¿Crees que tenga oportunidad? Termina tu tarea primero. De acuerdo, está bien, hermana. De acuerdo, está bien. No digas. Na grande. ¡Suscríbete al canal!